Bueno, y lo prometido, ¿no? Tenemos a la nutricionista de Ciudad U, Karina Gribarello. Bienvenida hoy. ¿Cómo les va? Miércoles. Miércoles, sí, gracias. La pregunta, ¿es puntual o va a ser así para siempre? No, 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 es puntual. Puntual, no. Anda combinando para conocer a los otros ciudadanos. A mí me gusta que crucemos un poquito. Digamos, esta cosa de un día viene uno, podemos cambiar el otro. A mí también me dio un poquito de nervios verla, André, porque que no me vaya a querer evaluar. Le vamos a ir, se quede, que vuelva. A ver, ¿vos tenés losofobia o no? No. ¿No? ¿Nunca tuviste ese problema? Bien. No. Comunicás muy bien, así que está. Bueno, bueno. Se nota, se nota. No, no, la verdad que no. De chiquita. De chiquita nomás. Allá, en el interior. En Montemay. Perdón, una cosa que me viene a la mente. ¿Actuabas en los actos escolares? Sí, obvio. Siempre. Ahí está. Estaba harta de buscar vestido de ama antigua y todo eso. Allí se vencieron los miedos, ¿no? La cartelera le decíamos nosotros, perdón, ¿no? Sí, sí, sí. Los años. Sí, me sacaba, no. Qué lindo, qué lindo. Bueno, y hablando de comunicar y comunicar bien o comunicar mal, dijimos que íbamos a hablar de cómo es comer en tiempos de redes sociales. Wow. Comer, y sí, estamos en otra etapa, en otra era y obviamente que esto llega a la alimentación, ¿no? Hay una cantidad de información en las redes sociales, tanta, tanta que a veces desinforma, a veces confunde. De hecho, hay un término que se está usando ya hace un par de años que tiene que ver con que estamos intoxicados, intoxicados de tanta información. Ya no existe más el libro de las recetas de cocina de la abuela, sino que las vas guardando en Instagram. En el Instagram, claro. Claro que sí. Es impresionante. Y si bien uno lo podría tomar como a la ligera y decir, bueno, ¿qué tiene de malo? O ¿qué me puede hacer seguir muchas redes? O buscar. Les hago una pregunta. ¿No les pasa que van al médico o se hacen un análisis y le dan un diagnóstico o ven un valor ahí que les hace ruido? ¿A dónde van? A Google. Claro. Y bueno, el tema es que la mayor parte de las personas en el mundo y en Argentina también, y esté estudiado por las sociedades de nutrición, hay estudios a nivel internacional, en Inglaterra también, cómo la gente acude a las redes sociales de distintas, todas las plataformas que hay, para buscar conocimiento o respuestas a sus necesidades. Y en la alimentación hay un foco muy importante en eso. A mí me parece que hay como una categoría de redes sociales que es el tema de la comida. Por la gente que postea fotos y gente que dice, me comí esto, hice esto, hice aquello. Claro. ¿Qué hacemos con todo eso, Kari? Que nos genera, a veces... Claro, hay que hacer una sabrónica. El jugo, la proteína... Claro, me hice este batido y... Bueno, vos sabés que hace unos años, en el 2015 más o menos, había salido la onda esta del jugo verde, el jugo detox, como que te adelgazaba, te mejoraba la piel, bueno, las defensas, todo. Volaba. Y ahí, ¿qué pasó? Empezaron también las personas a subir, los usuarios de las redes sociales, a subir sus propias experiencias sobre estos jugos verdes o batidos. Y entonces empezamos como a transitar una línea un poco difusa, porque tenemos el tema de las experiencias personales que se confunden con consejos profesionales. Claro. Claro, porque hay cuentas. Yo pienso que hay cuentas de nutricionistas. Sí, hay. De un montón de profesionales de la salud. Por ejemplo, una de las cuentas. Pero se confunden porque en el scrolleo, como le llamamos, cuando estamos mirando así la red social, hay como posteos que se pueden confundir con información nutricional, pero que no viene de la mano de una nutrición. Bueno, lo que pasa es que también la idea en esto, en esto de los posteos y demás, es captarle la atención de los usuarios. Y hay un estudio hecho en Inglaterra muy interesante, como se observó que las conductas alimentarias de las personas también se veían influenciadas por las personas a las que ellos seguían. Por ejemplo, un tercio mayor era el consumo de alimentos ultraprocesados y de gaseosa en relación a lo que consumían los seguidores. Si los que yo sigo, perdón, consumen muchos más alimentos ultraprocesados, mi dieta empieza a tener más alimentos ultraprocesados. Ahí está, aparece la cuestión de los influencers, ¿no? Ahí. Exactamente, los influencers, los coach, que a veces no tienen formación en salud y también coachean, entonces hay que empezar a hacer un poco de esa aranda, ya al final vamos a ver si esto puede ser un aliado, yo creo que es algo que está, que llegó para quedarse y que tanto el usuario como el profesional de la salud tienen que saber dónde pararse. Cari, es como a gran escala cuando se compartían, yo me acuerdo cuando era chica, tías, madres, que se compartían las dietas, la dieta de la luna, la dieta del sol, entonces pienso, siempre existió, la dieta de la revista. Claro, siempre existió esto. Pero imagínense que la solución más fácil, la que venga pegada de una imagen que te ofrece ese reflejo estereotipado de lo que deberíamos ser, bueno, eso siempre existe. ¿Cuál es el tema de nuestra era? Que yo le digo mucho a mis pacientes adolescentes, la gran ventaja de su generación quizás es la gran desventaja también, porque si no la sabemos usar, podemos tener mucha buena información al alcance de la mano en un segundo, pero también mucha información que puede perjudicarnos más que ayudarnos. Ah, y a ese punto, ¿qué es lo que entonces vos recomendás hacer y no hacer con el tema este de las comidas y estos consejos o dietas o recetas que aparecen en las redes? Bueno, puntualmente creo que nunca tienen que reemplazar la consulta profesional. Una cosa es que yo vea cómo hacer una mejor milanesa, una milanesa más saludable, que es algo que incluso me va a ayudar a comer mejor. Y otra cuestión ya cuando empezamos a buscar soluciones al sobrepeso o problemas de salud o diabetes o aparecen las curas para alcanzar las curas para el colesterol y todas las soluciones definitivas. Entonces, hay que ver que el consejo que seguimos, si tiene que ver con la salud, que sea de la mano de un profesional en salud, un profesional en nutrición fundamentalmente, hablando de comida, nos tiene que empezar a hacer ruido si por ejemplo nos prometen resultados mágicos, fantásticos, increíbles. Bajar 10 kilos en 15 días. Baje ya sin sufrimiento, sin dieta, ¿por qué? Porque todo el mundo cree que, a ver, tenemos esta cuestión, creo que puedo incluir también cuando uno encuentra una solución que parece mucho más simple que el resto y bueno, voy para ese lado, ¿o no? Pero bueno, hay que empezar a dudar de esos mensajes, ver la fuente, ver también si nos están, por ejemplo, desde la alimentación planteando excluir alimentos, algo muy restrictivo. Bueno, puede ser por un lado inviable, o sea, que no lo voy a poder seguir, y por otro lado también peligroso. Te quiero hacer una consulta, Cari. Hay algunas aplicaciones que he visto ahora que te las bajás y te dicen, te voy a hacer un plan de alimentación y te van diciendo en la aplicación qué vas a tener que comiendo cada día. ¿Se recomienda atender a eso o no? Un poco lo dijiste recién, pero a mí es porque me llama atención eso que las tienen en el teléfono. Ah, mirá, acá me dice que hoy me toca. Bueno, a ver, también ha llegado mucho el tema de las dietas o las consultas online. Sí. Si vienen de la mano de un profesional, si el profesional sabe quién sos, si de hecho yo mantengo consultas online, tengo pacientes en distintos lugares y podemos acompañarlos igual desde la virtualidad. El tema es cuando es tan impersonal, porque no todo es para todos. La realidad es que no todo le va a servir a todo el mundo y ahí es donde empezamos a ver o que no me resulta o que me puede traer problemas con la salud. Claro, no solo poniendo la altura y el peso, una aplicación me puede volver. Claro, dice, altura y peso y te tira ahí una data. No, porque aparte hay otros aspectos que tienen que ver con la alimentación que van desde lo social, desde la salud, desde las patologías, desde mi estilo de vida, mi nivel socioeconómico, un montón de aspectos y eso es una aplicación, no me lo puedes saber. Distinto es por ahí las aplicaciones que te dicen cuánta agua tomaste o cuántas horas dormiste de noche. Bueno, esas son las que te cuentan pasos. Esas están buenas porque es como que te van llevando a un hábito saludable. Ojo que no nos obsesione, porque todo lo que nos vuelve como muy obsesivos y muy controladores, bueno, tampoco está bueno, ¿no? Tiene que fluir un poco más. Cari, reconocemos el mal uso, digamos, de las redes sociales o cómo nos pueden infoxicar las redes sociales, pero también existe el buen uso, digamos, como decíamos recién nutricionistas que te ayudan en la diaria con tips, con recetas, pero hay también un buen uso, ¿se puede reconocer? Sí, claro que sí, como en todo. El punto es un poco saber qué es lo que vemos, pero es una buena herramienta de comunicación, de poder dar consejos para llegar a muchas personas masivamente. Ahí lo que no tenemos que perder de vista es que uno cuando habla tiene que hablar de manera generalizada. Después hay particularidades y eso uno no lo puede garantizar a través de una red social, como tampoco yo puedo prometer que determinado consejo mío le va a servir a todo el mundo. En realidad estoy engañando, o sea, si bien es muy gancho o vende bien lo que digo, no es la realidad. ¿Qué decís vos a tus pacientes? Porque hay mucha gente que tiene la costumbre de sacar la foto de lo que comió y decir estoy bajando tanto de peso, estoy haciendo esto, haciendo lo otro. ¿Vos lo promovés a eso o no? De esta necesidad de contar, por ejemplo, sobre todo cómo se va desarrollando su alimentación. No tiene nada de malo. La realidad es que si son usuarios de las redes y les gusta mostrar lo que hacen y están contentos con su proceso, no tiene absolutamente nada de malo. El punto es, y ahí volvemos a lo mismo, que no sea una conducta como muy obsesiva, donde uno ya conoce el perfil de paciente y puede dar una recomendación. El tema del sacarle fotos a lo que uno come también es una cuestión de compartir, de te muestro lo que yo hice, mira qué rico que me salió. No está mal, me parece, siempre y cuando no haya cuestiones muy obsesivas o que tengan un mensaje peligroso. O que quieras ser como un influencer y que bajes esa idea al resto de tu usuario. Bueno, una cosa es que yo te muestre lo que a mí me... Y ahí es donde empiezan también las experiencias personales a confundirse. Si yo estoy mirando qué alimentos consume determinado influencer, bueno, tengo que saber qué es lo que consume él, no lo que me está diciendo, o ella, lo que me está diciendo un profesional de la salud que es bueno para todos. Me está mostrando lo que le sirve y probablemente también esté vendiendo, ¿no? El buen uso... Eso, eso, ¿no? Que capaz que estén vendiendo. Hay campañas, hay campañas y justamente en Instagram hablando de las campañas del buen uso de redes sociales, más allá de las cuentas puntuales de los nutricionistas. Sí, sí, de hecho hay ahora con la ley de etiquetado, hay un filtro que trajimos para hacer de Instagram, hay asociaciones como Fagran, que es la Asociación de Grados de Nutrición, que lo empezaron a utilizar. Tiene que ver con el buen uso de las redes sociales para una buena causa, que es, en este caso, pedir una ley de etiquetados pronta, clara. Ahí estamos viendo en pantalla. Ahí estamos, sí, ahí estamos viendo. Que no te tapen los ojos. Claro, ¿dónde podemos...? La gente la quiere hacer también, ¿dónde tiene que entrar para buscar ese filtro, Karin? La entras a buscar directamente desde Instagram. Ajá. Sí, desde los perfiles de Instagram. Como uno de los filtros que podemos agregar, lo buscamos como etiquetado ya o como ley de etiquetado y vamos a ver. O como que no te tapen los ojos y ahí aparece el... Y ahí va a aparecer. Sí, está bueno. Está bueno. Creo que en las redes sociales hay mucho para hacer y muy bueno. Y como usuarios tenemos que ser críticos, tenemos que dudar un poquito, tenemos que ser criteriosos. Y el mensaje puntualmente para quienes estén en un plan, ya sea para adelgazar o por alguna patología, que estén haciendo una dieta o algo que tenga que ver con la comida, que yo incluso se lo digo a mis pacientes, está bien que sigan incluso a todas las nutricionistas que quieran, está fantástico si van a sacar ideas, pero siempre preguntarle al profesional y esto es para mí, y esto me sirve, y esto yo me lo puedo adaptar, porque bueno, ahí entonces los vamos a utilizar de la manera más conveniente, ¿no? Bien. Bueno, es una forma de comer y vivir bien, ¿no? Tal cual. Una cosita, yo estaba comprometida a traer empanadas el jueves. Pero como hoy viniste miércoles, voy a esperar que vuelvas vos el otro jueves para traerlas. Muy bien. Así que mañana las traigo porque tiene que... Bueno. Me parece que no había comprado los ingredientes. Me parece que... No estoy pedaleándolas ni tirando para adelante, pero no quería quedar mal con Karina, que iba a traer las empanadas el jueves y yo me había comprometido con ella. Con elegancia, con elegancia. No voy a decir nada, pero ya voy a traer lo mismo. El que avisa no traiciona, ¿eh? Y se lo digo así a Karina, ¿eh? Y es un comentario también para el plebeyo, que mañana venía a ser listo para comer la servicieta ni el tinto. Claro, que no se ilusione. No te adrames, te adrames, las voy a hacer, prometo que las hago. Bueno, listo. Pausa. Aclarado eso, ahora sí nos vamos. Ahora sí tocó, ¿no? Vamos. Pausa y se va. Gracias, Karina. Nada, usted.